Muy buenas chavales, atentos al comunicado urgente de Anabel Pantoja que dice que no aguanta más, que está pasando la peor semana del embarazo está ya prácticamente fuera de fechas y está en una situación complicada ha cogido las redes sociales y bueno, ha dicho esto que vamos a escuchar a continuación no sin antes deciros que si os gusta este canal, darle like, suscribiros si no estáis suscritos y haceros miembros, ¿vale? que toda ayuda es poca atentos, atentos a Anabel Pantoja y a lo que dice ¿Cuál es? La actualización de mi vida es que de una semana para acá estaba de puta madre Amén Dentro de lo que es el embarazo pero de una semana para acá he ido empicado Está súper hinchada y con una cara ya triste que ya sonó esta recta final es la más cansina y la más que parece que todo se te hace un mundo ¿Vale? Me he empicado, o sea, tengo un lumbago que no me ha dormido en todos estos meses o sea, mirad cómo voy andando, ¿vale? Para los que no lo sepan, va a ser una niña y va a llamarse como ella, Anabel, ¿eh? Pedazo de cocina que tiene No he hecho salir a un lado, lo juro conmigo Luego he echada de menos todo este tiempo, ¿eh? Espera, una presión aquí, una tirante, una... Horrible, horrible Os lo juro que prefiero estar ya parida a estar así Que no lo aguanta más y bueno, es totalmente normal y natural Ha estado haciendo todavía patrocinios de cosas de diferentes supermercados, de productos Y da igual cómo se encuentra, que sigue trabajando de influencer La gente que tiene dos, tres, cuatro embarazos o dos niños a la vez aquí O sea, yo no sería capaz Te tienes que reír, te tienes que reír No podría Ahora solo queda esperar ¿Solo queda esperar según ella? Digamos que no hay consulta ni nada, simplemente en la cuenta atrás He visto que Marta Rimbau ya ha sido mami, de Julieta Me da muchísima envidia Y eso de la servilleta lo hace mucha gente, ¿no? Pero no es una gochada química Ya sé que lo hace todo el mundo, ¿eh? Pero es que, bueno, no opino, no opino Ya lo hice ir allá con casi un mes Y yo ya es como el mataero, ¿no? Voy a ir para el mataero, pero bueno Así me quedo con las ganas de verle la cara a la niña Y ya está, y no tener más pánico Pero es verdad que... A ver, es que lo que está diciendo es porque ya se ve que no aguanta más la espera Y que tiene muchos dolores y todo es, vamos, insoportable Y fijaos Es increíble, increíble, increíble Al menos a mí, ¿eh? Yo os hablo de mí La presión que tengo en el lumbago y en la parte de aquí Está todo el día, ¡pah! 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 Esto es... El paso de Michael Jackson es lo que me alivia Y el agua El agua, meterme en el agua ¿Virais a Abel Pantoja a ver la criatura cuando nazca? Porque imaginaos los titulares En la piscina, en el mar, todo lo que... Bueno, y esta es la actualización del otro, ¿no? De la pareja Bueno, vosotros, ¿qué pensáis de todo esto? Yo creo que está esto ya al caer Al caer Comentad, opinad, mandad ánimos a Abel Pantoja Así nos ve Y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjo ¡Chao, chao, chao, chao!